¿Tú no hay datés al balón? ¿Ambién te leñamos, balón y a la más? ¿Acero amién te leñamos, balón y a la más? ¿Ambién te leñamos, setan y a la más? ¿Tú no tengo aptas yampos? ¿Alto? ¿Algo de atrás? ¿Creo que es? ¿Veo? ¿O cuántas será? ¿Cierto y sete? ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!